Muchos de los lugares con mayor actividad de rayos del mundo se ubican en Colombia. Esos lugares están ubicados en piedemontes de las cordilleras colombianas, en donde hay sitios donde la cantidad de muertos y la cantidad de fallas de sistemas de destrucción de energía, de equipo electrónico, son supremamente altas. Debido a eso, en Colombia hace más de 30 años se adelanta investigación en rayos, desde el punto de vista experimental, teórico, incluso con desarrollos tecnológicos que han venido a impactar precisamente ese riesgo por rayos que hay en el país. Obviamente, debido a que Colombia es una zona de alta actividad de rayos, pues también las ciudades colombianas se encuentran en unas condiciones de alto riesgo. Por ejemplo, ciudades como Cali y Medellín tienen una tasa de mortalidad de personas que con toda seguridad es mayor que muchas de las ciudades de los países desarrollados del mundo. En Colombia hay innumerables poblaciones con alta densidad poblacional que tienen alta afectación por rayos. Ciudades grandes, pues Medellín, Cali, incluso Bogotá, la zona norte de Bogotá, hacia las localidades de Usaquén y de Suba son zonas muy afectadas por rayos. Pero existen muchas otras, Pereira, por ejemplo, es una ciudad de mucha afectación por rayos. En fin, la investigación por rayos comienza por caracterizar el fenómeno, y eso fue lo que principalmente empezó desde la Universidad Nacional hace más de tres décadas, que el objetivo era principalmente conseguir o desarrollar sistemas de medición que permitieran caracterizar sus variables de incidencia, de magnitud. Muchas personas trabajaron en este esfuerzo, principalmente lo adelantó el Grupo de Investigación Paz de la Universidad Nacional, en cooperación con entidades públicas como el IDEAM, en su momento IMAD, como empresas del sector eléctrico, como ISA, Empresa de Energía de Bogotá, pero todo liderado por la Universidad Nacional. Es un proceso muy largo de investigación y desarrollo tecnológico donde se formaron muchas personas, y después de todos estos años se llega a plantear lo que es desarrollo tecnológico en detección de tormentas eléctricas. Esa detección se hizo principalmente en Bogotá, la Universidad Nacional que se hizo investigar cómo hacer detección de descargas eléctricas atmosféricas o de tormentas eléctricas hacia el año 2004 en el edificio Camilo Torres de la Universidad Nacional. Allí todavía hay en el techo algunos restos de lo que fueron los primeros prototipos de sensores de campo electrostático para detectar tormentas eléctricas. Y con toda seguridad podemos decir que las primeras medidas como tal de una tormenta eléctrica en la zona tropical, por lo menos de esta parte del mundo, la hicimos en la Universidad Nacional, en la sede de Bogotá. Las primeras como tal tormentas detectadas en una ciudad del trópico de esta región del planeta son estas de Bogotá. La investigación en rayos de Colombia causa con un reconocimiento alto a nivel internacional desde hace más de 15, 20 años. Y esto ha sido precisamente porque los trabajos de investigación que se han hecho han sido pioneros en muchos aspectos. En este caso, la detección de tormentas eléctricas que hizo la Universidad Nacional y después se convirtió en esta empresa en la que estamos hoy en día, que se llama Queraunos, pues es muy reconocida porque no solamente se fue en la investigación, sino que dio el paso hacia la innovación tecnológica y hoy en día se prestan como tal servicios de detección de tormentas eléctricas en el país e incluso en la región. Empresas como estas, como Queraunos, tienen personas de la academia, personas que hacen pregrado, maestría y doctorado. Esta empresa les aporta herramientas tecnológicas, información, temas de investigación y hoy en día se trabaja muy de la mano con la universidad y todo lo que se hace se lleva a publicaciones científicas en congresos internacionales, a nivel de journal, entre muchos otros escenarios de reconocimiento internacional.